¿Qué es la cumbre empresarial? Y se habló de estrechar los lazos comerciales de nuestro país con el gigante asiático. Vamos a profundizar en eso con Ignacio Bartesay, que ya nos acompaña, recordemos, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica, director del Departamento de Negocios Internacionales. Gracias por estos minutos. ¿Cómo estás, Valentina? Muy bien, gracias a ustedes. Bueno, empecemos por un balance de qué dejó esta cumbre empresarial y qué margen hay de estrechar los lazos comerciales y los vínculos en general con China para nuestro país. Bueno, la cumbre fue un éxito por el número y porque durante tres días se discute sobre China en Uruguay y con una visión más regional de América Latina. Por lo tanto, y de los temas que se discutieron también, porque estamos muy acostumbrados a hablar de China y hablamos más de comercio, de importaciones, de exportaciones. Y la agenda de la cumbre tuvo que ver más con inversiones, con infraestructura, con energía, con asociatividad empresarial, con ver la posibilidad, los mecanismos para que los chinos inviertan en América Latina. Bueno, podría ser muy importante o determinante para lo que es el tema del ferrocarril que Uruguay quiere y también se habló de la posibilidad de que se construyan acá autos eléctricos. Claro, de hecho, varias empresas muy importantes de China estuvieron presentes y en el caso del ferrocarril es muy claro, una empresa que tiene una participación muy fuerte en Argentina y también en Brasil. Se mostró muy interesada en Uruguay y en los desafíos que Uruguay tendría por las inversiones en el ferrocarril por la nueva planta de celulosa. Por lo tanto, sí, es una visión más amplia. Este tipo de ferias, de cumples, lo que permiten es ampliar un poco la visión de cómo mirar a China ya no sólo como un importador o un exportador, sino como un socio comercial en términos de cooperación. Bien, lo cierto es que China es nuestro principal socio comercial. Te invito a ver unas placas con algunos números, por ejemplo, de exportaciones uruguayas a China de enero a octubre. Ahí estamos viendo 2.200 millones de dólares y entre ellas, bueno, soja, celulosa, carne. Si vemos la de importaciones, queda clarísimo que tenemos una balanza comercial favorable, 776 millones, entre otras cosas. Vestimenta, teléfonos y aerogeneradores son los que más les importamos. Ahora, se habla de un TLC con China, pero vuelven a surgir ciertos reparos a la interna del Frente Amplio concretamente. ¿Cómo se supera y cómo estás analizando este escenario? Con preocupación, porque la sigla no podría generar tanto debate. En definitiva, lo importante es generar un acuerdo comercial con China que te permita exportar más alimentos con beneficios arancelarios y poder también pasar a otra etapa de la relación. Se confunde mucho aquí en Uruguay la discusión del TLC. Para China, un TLC es elevar la jerarquía de la relación estratégica que el país asiático le otorga a otro país. Y además, China suele cerrar acuerdos muy ad hoc, muy específicos. Entonces, muchos de los debates que se están teniendo en Uruguay vinculados al TLC, por ejemplo, con Chile, con China no los tendríamos. ¿Por qué? Porque la propiedad intelectual es muy negociable con China, las compras gubernamentales también, algunos aspectos de inversiones. Bueno, entonces, hay potencialidad de cerrar un TLC y en Uruguay a priori se dice que no, más por una sigla que por un instrumento. El gobierno ha dicho, o sea, se ha transmitido en varios medios nacionales que podría estar buscando otras alternativas que no fueran un TLC para salvar esa distancia que le genera con el Frente Amplio. ¿Hay otras opciones que no sean un TLC para con China? Las opciones que hay son las que están ya vigentes y Uruguay ha cerrado una gran cantidad de convenios de cooperación con China desde que tiene relaciones diplomáticas. Por lo tanto, eso siempre está vigente, esa posibilidad siempre está abierta. El salto lo vas a dar con un TLC. Entonces, el gobierno tiene que insistir en discutir y todos en Uruguay tenemos que insistir en discutir la importancia de cerrar este tipo de tratados para que Uruguay pueda avanzar en su modelo de desarrollo. En caso contrario, vamos a tener cada vez más dificultades porque perdemos ventajas relativas con nuestros competidores. Entonces, el debate no es cambiarle de nombre o buscar otro tipo de acuerdo. El debate es, vamos a terminar de convencernos que lo importante para el país es abrirnos comercialmente. Y el instrumento clásico sigue siendo el TLC. Ignacio Bartizay, gracias por estos minutos. No, un gusto.